A ver... Con él y contigo A ver lo que yo no estoy olvidado Si tú quieres ser unos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Oye, si era por altitos, van por allá No, ¿sabes qué? Es del otro lado No te aferres Yo no Te amo Dale Soy honesta con él y contigo No, no No, no No, no No La de acá La de acá La de La de El sol es da con el ratón No es un cantador No, no Entra con un rango No, no No, no La de... ¿Quieres un montón de tío esta? ¿Cuál? ¿Pues, chico? ¿Que se puso un montón? ¿Pues, chico? No, no No, no No, no No, no 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 me interesa, ya sufrí y lloré, todo viego en el ayer. No me interesa, ya sufrí y lloré, todo viego en el ayer.